Bueno, el viernes, señores, inició la serie final, ya que estamos en eso, de Baloncesto Barrial de San Francisco de Macorís y el equipo de Capacito, perdón, Pueblo Nuevo, con un jugador de Capacito, Pueblo Nuevo, se llevó la victoria 86 por 78 frente a los soñeros de Santa Ana. De 8 puntos. De 500 vamos lejos, en esa cancha que caben 1.275 personas, de 500 vamos lejos, otro dijo que habían 200, pero fue un número sin querer que él dio. ¿Por qué lo vimos juntos, Riquelmi? Porque estas dos fanaticadas son muy calientes, tremendo jugador este coreano. Estas dos fanaticadas son muy calientes, no me refiero a problemas, me refiero a que son activas, van a los juegos, apoyan el equipo, todo eso. Entonces, al final del camino, es importante que nosotros estemos, que nosotros estemos ahí con ellos para que nosotros podamos evitar cualquier cosa y porque demostremos que también estas dos fanaticadas son grandes a nivel del respaldo que le están ofreciendo a estos dos equipos. Así que yo te he dado cuenta sin que yo tengo créditos, créditos a ambos, créditos a ambos, sin embargo, me fui… Tú sabes cuántos años yo tenía que no me iba antes de terminar un partido de una cancha, nunca me había ido. ni en la LNB ni en el superior o sea, si tengo algo, una diligencia y es algo pero así de que pararme y retirarme, nunca primera vez que lo hago primera vez que yo me paro de una silla y más perdiendo en ese momento perdíamos de 4 puntos con 2.35 por jugar tenía mucha ansia o sea que no fue por eso porque eso es lo que piensan de una vez si yo nunca lo he hecho, no lo pueden pensar tú lo puedes pensar de un tipo que anda atracando que el día que lo agarran preso sin estar atracando, estaba atracando porque es un atracador, pero yo no me he ido nunca pero ese día sentí que debía marcharme por la manera por cosas que tal vez hoy no ha ayudado mucho mencionar pero me fui primera vez el último triple que enceptó la rabia lo escuché yo en Aguago que estaba buscando el vehículo frente ahí donde mi hijo hay bombazos lo escuché ahí ahí yo sé que no sentenciaron pero dormí dormí tranquilo no, pero en el primer partido no, ni que sea el segundo yo dormí tranquilo y hoy es que voy a dormir tranquilo hoy se empata la cosa bueno, vamos a esperar a Mau no le gusta que digas eso no, a Mau va a los damas de un pirata a Mau ah, a Mau no, claro no le va a gustar pero Mau tuvo intervención en el programa el viernes me contó sí, él me llamó y me dijo a Junior se le han caído varios pronósticos y dijo que aquí todos íbamos a Santa Ana porque yo no porque yo di mi favorito le hago una pregunta a usted usted se atrevía a pronosticar a Golden State o a Toronto a Toronto entonces la mano fue a mí fue al mundo entero bueno exactamente eso yo lo dije a él ¿verdad? bueno yo creo que mucha gente esta serie terminó no entonces uno se le ha caído este pronóstico esta no ha terminado creo que se están emocionando mucho rápido temprano nos están emocionando sabe que nuestro buen amigo Mau cuestionó dijo no en el programa van todos eso no es problema de Mau tampoco si usted quiere que Santa Ana va a ganar pero si somos directivos Mau va a llamar a quien vamos a apoyar a cuestionarlo a usted a Raúl Chivo yo no me voy a encontrar a usted puede hacerlo puede hacerlo pero ya si su equipo fue eliminado en el grupo de los cronistas esto no es obligado del círculo hay 28 en contra mía wow y nada más tenemos dos vamos a decir usted tiene que una venida con Gira Gira el pone mano e Isaías de patato al mundo que es un frente patriótico pero es mejor porque para la salud ahora yo te pregunto para la saludación rinden más claro si Junior y yo somos directivos del Santana aquí vamos a apoyar aquí vamos a apoyar pero bueno no me voy a encontrar el que está allá tras cámara no porque él es de los rieles él va en contra de nosotros hay un sentimiento y hay un sentimiento encontrado hay por COVID es verdad bueno crédito para el buen trabajo de Pueblo Nuevo de Bleia Gramonte ya tú lo señalabas inmenso 21 puntos 6 rebotes en esa victoria lució muy bien Jesús López 23 puntos también lució muy bien lució muy bien 14 puntos y por Santa Ana Rainer Tavares el más destacado con 24 puntos 4 rebotes Edi Guizarri 14 puntos 12 rebotes viene de una lesión eso que bien jugó y Braille en la antigua con 11 puntos Rainer que bien jugó también si no el policía independientemente de los 11 puntos no tuvo un buen partido no es muy poco para lo que estamos acostumbrados no y no solamente los puntos fue el juego creo que un poquito de emoción un poquito de caramba hay como una rivalidad fuerte en esta final tú sabes cuál es el truco un juego como eso con mucha gente jugar normal no querer hacer más de lo que debo hacer si yo estoy acostumbrado a tirar la de 3 no la puedo tirar de 4 si estoy acostumbrado a ir al aro con la derecha no voy a ir con la izquierda porque la serie final no es el momento para usted inventar es para usted darle continuidad a lo que le ha salido bien así es sencillo hay un rumor con relación al dirigente que si Richard Ortega será el dirigente a partir de hoy Richard Ortega además de ser el vicepresidente del equipo del Club Santa Ana que es un directivo también que es un directivo y es un una persona con toda la capacidad y decisión dentro de lo que tiene que ver con el equipo pues en principio teníamos pensado por petición de él mismo por lo bien que él se lleva con Joan a diferencia de cambiar a Joan era que él quería estar cerca por un tema de que él conoce bien a esos muchachos y él sabe que no es un asunto de cancha sino del mismo hasta temperamento todo eso pero al final nos pusimos de acuerdo y él va a estar hablando con los jugadores temprano antes del juego pero Joan es el dirigente del equipo Joan Núñez el dirigente del equipo y había más rumores aparte de eso no que yo voté a Mangú ay Dios mío señores yo no invento lo mismo es Telenor así yo no cambio dirigente bueno hoy a las 8 el segundo partido según el calendario es a las 8 pero conociendo al director técnico mi hermano Ariel Núñez conociendo a todos los que estamos involucrados en el evento a los fanáticos también de aquí que llegan tarde a las 8 y 45 estamos comenzando ay Dios mío aproximadamente pero los jugadores tienen que llegar a las 7 y media bueno hoy se empata la serie entonces yo voy a los míos que se enfoquen yo lo decíamos que va a ser una serie reñida porque sabemos que no vamos fácil con Pueblo Nuevo fácil no y si no mañana venimos aquí si ellos juegan mejor y ganan el partido pues todo el crédito a Pueblo Nuevo no 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 hoy se empata la serie pero tenemos que tener las dos puede pasar las dos vertientes la única que no va a pasar es que me gane el Agüechivo ni los Rieles ni la Rivera y cuál es el otro Capacito ni Capacito porque ya esos se fueron pero Pueblo Nuevo ya no ganó uno así y tú vas a la cancha a una o a la otra claro pero una serie bien cerrada como dice Gira yo incluso dije el viernes que para mí la serie se va a 5 partidos te gusta ese pronóstico si se va bueno ya de hecho te voy a adelantar algo sin mencionar fecha ni nada yo no voy a ver el final de la serie yo pensé que la iba a ver pero mi compadre y que todo el mundo dice que me apoya y que me beneficia desde que se enteró que yo tengo que salir del país me puso un juego para el miércoles el otro para que yo no esté entonces no me apoyará o sea que fuera de hoy tú no vas a ver más ni me ni me ni me pone la cosa fácil yo tengo de 0 a 9 con él entonces no como la gente dice ese tipo es muy serio en su trabajo si eso es verdad es muy serio Ariel Núñez no hay de que amiguismo ahí y si no fuese por las cosas que a veces él hace tal vez nosotros tomamos el torneo de relajo y hacemos lo que nos da la gana porque Ariel tiene una forma si eso es verdad él es muy recto y lo peor para muchos es lo mejor para él no se inmuta si tú estás peleando y te preguntas usted está hablando conmigo le van a dar un pecosón en una porque él está llorando la gente pero en realidad le ha dado resultados el tema de no discutir él lo coge suave él lo coge suave Ariel es especial señores felicidades a Pablo Nuevo nos vemos esta noche tranquilo Santana está tranquilo no queríamos interrumpir su descanso este fin de semana sábado y domingo pero hoy todo el mundo está ready no hay excusas todo el mundo está ready así que reiteramos entonces el partido para hoy a partir de las 8 de la noche la fecha original la hora original si Dios lo permite independientemente de cómo termine el partido de hoy estamos pensando que para el miércoles está llegando al país Eduardo Pichardo es una decisión que todavía no la hemos decidido a 100% con el jugador por algunos compromisos que tiene Estados Unidos pero estaba un 70% de probabilidad es muy difícil que se caiga pero puede ser mientras existe un porcento de probabilidad puede ser pero lo que está más inclinado es que él se monte en un avión el próximo miércoles no es un asunto de dinero nosotros estamos dispuestos a traerlo sin problema no es un asunto de es un asunto de sus compromisos allá yo quisiera estar aquí pero hay un compromiso que yo tengo el jueves que no lo puedo dejar o sea es un compromiso que yo no puedo llamar fulano pome esa cita para el lunes que viene no, es el jueves no que está allá claro, así es bueno, pues suerte hoy para los muchachos pero vamos a dejar listos todos para que se leben para que se leben todos ready todos ready para la celebración todos ready bueno, ya ustedes saben a veces uno se monta un avión un cabrón y deja no como fue que usted dijo ahorita mientras menos hay apoyando bueno, más rinden los que toman la cerveza los que toman yo, por ejemplo no tomo pero los que toman no, pero ese día parece bueno, pero ese día no aceptamos salen fanáticos donde no habían porque yo sé cuáles son los fanáticos hay gente que va con dos gorras tú sabes a quién yo acepto a Mao pero él no se va a ir a celebrar puede hacerlo porque yo me podría ir a tomar un jugo con él porque no somos enemigos a celebrar que pueblo y ellos vemos los juegos juntos bueno, pero es otra cosa y él me brinda él me brinda una cerveza con mucho limón para que se me parezca un jugo y yo me la tomo y él la paga entonces, ¿por qué yo no puedo también invitarlo a Santa Ana y yo pagarle a él? porque somos hermanos depende de cómo esté el ánimo a la familia completa de Diblea Gramonte lo aceptamos porque es una familia que apoya el baloncesto eso es verdad a mí me gusta como ellos son de Unidos Unidos y siempre están ahí apoyando eso es cierto había un tío de él el más pequeño y a él me estaba poniendo loco brincando contento no, claro contento es normal el que gana es el que goza felicidades para el pueblo nuevo que gana el primer partido de la serie final hoy los esperamos por allá sí bueno